Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas interesantes de videojuegos Primero, The Crew, el juego de Crew ya tiene su primer DLC El first DLC, se llama String Car Pack y es completamente gratis Este juego de Ubisoft, de carreras, The Crew, ya tiene su primer DLC y está gratis El DLC se llama String Car Pack y es el primer DLC de The Crew en la cual te van a dar autos Y bueno, entre ellos está el Aston Martin, B2 de Sagato, 2013 SRT Viper, GTS y aparte, bueno no sé de carros Son carros bien chéveres, nada más Así que ya lo sabes, tienes The Crew, tienes ahora acceso al primer DLC gratis, así que bájalo ya y ya Ok, ahora hablemos sobre otra cosa y hablemos sobre Team Hospital, este juego simulador que es viejísimo Pero viejísimo, viejísimo, bueno, este juego clásico de Team Hospital está completamente gratis Para todos aquellos que tengan cuenta de EA Origins, así que allí está, bájalo, está muy, pero muy, pero muy bueno el juego Va a ganar para todos aquellos que de repente, no sé si te gusta The Sims, este es como un The Sims, pero de hace 10, 15 años creo Está muy bueno, así que ya lo sabes, un juego de los 90, huevón, a la chucha, que antiguo, huevón De los 90, así que ya está, Team Hospital gratis, así que vete a EA Origins y bájalo ya, huevón Este juego está muy chévere Bueno gente, me despido, fui Duxa, like, favoritos, comenta y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima y cuídense Saludos, bye